Extra, urgente McCarthy dice 6 días hasta la reapertura del Capitolio Restaurado para el pueblo estadounidense Elon Musk revela que el personal de la red del pajarito Tenía un club de fans de Fauci Extra, está sucediendo ahora El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy Recordó a la gente su promesa de reabrir el Congreso Que ha estado cerrado para la mayoría de los visitantes Debido al COVID y las preocupaciones de seguridad Después de los hechos en el Capitolio el 6 de enero En 6 días, la nueva mayoría republicana reabrirá completamente Y restaurará el Capitolio de Estados Unidos para el pueblo estadounidense Tuiteó McCarthy con una copia de su carta del 10 de noviembre A los funcionarios que supervisan las operaciones diarias del Capitolio McCarthy originalmente envió una carta pocos días después De las elecciones intermedias En las que los republicanos ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes En el nuevo Congreso Han pasado 2 años, 7 meses y 29 días Desde que se cerró la Casa del Pueblo Escribió el dirigente Eso significa que durante 973 días El pueblo estadounidense Ha tenido restringido el ejercicio De su derecho constitucional A pedir la primera rama del gobierno 973 días Sin poder visitar Sin poder visitar libremente A su miembro del Congreso En el complejo del Capitolio 973 días Sin poder acceder a la Galería de la Cámara Y ver a sus representantes votar Sobre la legislación en persona Esa postura ya no es aceptable McCarthy escribió su carta Antes de que varios conservadores Dijeran que no apoyarían Al californiano Para ser el próximo orador Aún así No ha surgido ningún retador claro Durante un almuerzo republicano En el Senado La semana pasada McCarthy Suplicó a los legisladores Que tuvieran fe En su capacidad Para administrar la Cámara Reabrir la Cámara Es más que una medida simbólica El gobierno del pueblo Por el pueblo Y para el pueblo Requiere interacción con el pueblo Escribió McCarthy en su carta Es por esta razón Que debemos dar la bienvenida A los estadounidenses De todo el país De regreso a los salones del Congreso La carta de McCarthy Fue enviada al jefe de policía Del Capitolio G. Thomas Mangior El líder pidió A los funcionarios Un plan completo Por escrito Sobre cómo su oficina Planea reabrir completamente La Cámara Y pidió que programen Una reunión Con su equipo Para discutir el plan La presidenta Saliente Nancy Pelosi Demócrata de California Extendió en noviembre La votación por poder En la Cámara Hasta Navidad Debido al COVID A los miembros De la Cámara Se les permitió Mantenerse alejados Del Congreso Y seguir emitiendo votos A través de apoderados De otro lado Elon Musk Dijo que los empleados De la red del pajarito Tenían un grupo interno En Slack Que era un club de fans Del asesor médico Jefe de la Casa Blanca Anthony Fauci Y Musk insinuó Que eso muestra Las inclinaciones políticas Del personal De la red del pajarito Bajo la administración Anterior Musk Se opuso firmemente A los bloqueos de COVID Que Fauci había respaldado Hizo el comentario En un hilo En la red del pajarito Ayer La red del pajarito Tenía un canal interno De Slack Llamado Fauci Fan Club Dijo Musk En una publicación En la red del pajarito La publicación de Musk Señaló Que el Fauci Fan Club Se creó A pesar de los problemas Evidentes Pendientes Con respecto a Fauci Incluida La cuestión De si El asesor De la Casa Blanca No fue sincero Cuando negó Que el dinero federal De los Estados Unidos Se usara Para financiar La ganancia De función Arriesgada Bass Reaccionó A la publicación De Andersen Compartiendo Un artículo De un medio De septiembre De 2021 Que llevaba El titular Fauci no dijo La verdad Al congreso Sobre la investigación Del laboratorio De Wuhan Aparecen nuevos documentos Los documentos A los que se refiere El artículo Fueron obtenidos Y publicados Por un medio Luego de una demanda De la Ley de Libertad De Información Presentada Por la publicación Contra los Institutos Nacionales De Salud NIH Algunos Han argumentado Que los documentos Muestran que la investigación Financiada Por una compañía Equivalía A una ganancia De función Este tipo De investigación Consiste En alertar Las propiedades De un patógeno Como su virulencia Para estudiar Su impacto potencial En la salud humana La investigación De ganancia De función Es controvertida Debido a los riesgos Potenciales Que plantea Un medio Preguntó A siete De los once Científicos Que son Virólogos O trabajan En campos Relacionados Sobre los documentos Y dijeron Que el trabajo Parece cumplir Con los criterios De los NIH Para la investigación De ganancia De función Una compañía Y el Instituto Nacional De Alergias Y Enfermedades Infecciosas NIAID Que dirige Fauci Han negado Que la financiación Ascendería A investigación De ganancia De función Mientras que el propio Fauci Ha insistido Repetidamente En que no El NIH Nunca ha financiado Ni financia Ahora La investigación De ganancia De función En el Instituto De Virología De Wuhan Dijo Fauci En una audiencia En el Senado El once De mayo Del dos mil Veintiuno El doctor Francis Collins Dijo En un comunicado El diecinueve De mayo Que ni los NIH Ni los NIAID Han aprobado Nunca ninguna subvención Que hubiera apoyado La investigación De ganancia De función Sobre el COVID Que había aumentado Su transmisibilidad Para los humanos Pero la cuestión De si la investigación Equivalía a ganancia De función Parece ser Hasta cierto punto Subjetiva Nadie sabe exactamente Que cuenta Como ganancia De función Por lo que no estamos De acuerdo Sobre qué necesita Supervisión Y mucho menos Cuál debería ser Esa supervisión Dijo Nicholas Evans Profesor Asociado De filosofía En la Universidad De Massachusetts Lowell Quien se especializa En bioseguridad Y preparación Para pandemias De declaraciones ASVMV Today Pero Richard Erbic Biólogo molecular De la Universidad De Reuters Ha insistido En que la investigación Equivalía A una ganancia De función Y que Fauci No dijeron la verdad Al insistir En que no lo era Los documentos Dejan en claro Que las afirmaciones Del director De los NIH Francis Collins Y el director De NIAID Anthony Fauci No apoyaron La investigación De ganancia De función O la mejora potencial De patógenos Pandémicos En el Instituto De Virología De Chi No son reales Agregó Refiriéndose A los documentos De la FOIA Obtenidos Por un medio En 2014 La administración Obama Impulsó Una pausa En la financiación De los experimentos De ganancia En 22 campos Pero en 2017 Los NIH Levantaron La prohibición De la investigación De ganancia De función Y dijeron Que es una herramienta Importante Para ayudar A los científicos A identificar Comprender Y desarrollar Estrategias Y contramedidas Efectivas Contra los patógenos Que evolucionan Rápidamente Y que representan Un riesgo Para la salud Pública Al mismo tiempo El NIH Dijo que las solicitudes De subvenciones Relacionadas Se someterían A un mayor Escrutinio Que en el pasado Bajó un nuevo Marco Que el Departamento De Salud Y Servicios Humanos De Estados Unidos HHS Usaría para evaluar Propuestas de investigación Que crearían patógenos Con potencial Pandémico La revisión Del HHS De las propuestas De investigación De ganancia De función Incluirá una evaluación De riesgo Benéfico Y una determinación De si el trabajo Se puede realizar De manera segura Y solo permitiría Continuar Si no hay Una alternativa Más segura En su hilo Sobre Fauci Fan Club Más discrepó Más discrepó Con la reanudación De la financiación De ganancia De función Por parte De los NIH Señalando Un informe Sobre un artículo Escrito por Fauci En 2012 Que argumentaba Que los beneficios De dicha investigación Superaban sus riesgos No estaba No estaba Claro Que se discutió En el canal Fauci Fan Club En la red Del pacarito De lo que Más estaba Hablando O cuantos Miembros Formaban Parte De él Fauci No respondió De inmediato A una solicitud De comentarios De un medio Más Escribió En un tweet De seguimiento Que invitó A Community Notes La herramienta De la red Del pacarito Permite a los usuarios Agregar notas De contexto A publicaciones Potencialmente No reales Para corregir O enmendar Su hilo